El Evangelio de Jesucristo Es una nueva forma de relacionarse con Dios, que no es una relación, digamos, comercial con Dios, de yo te hago un sacrificio, yo te mato este animal, yo hago esta obra buena para que tú me quieras o para que tú me perdones o para que tú actúes en favor mío, sino una relación de padre a hijo. Y mirad, hoy en el Evangelio vemos también este encuentro que tiene Jesús con los diez hombres leprosos. Mirad, ser leproso en la época de Jesús, tampoco ahora, pero en la época de Jesús no era ninguna tontería. Porque no era sólo tener la enfermedad y ver cómo se te iba pudriendo la carne y el sufrimiento propio que llevaba y el dolor propio que llevaba, sino que, además, eras expulsado de la ciudad o de la aldea y expulsado de la oración. Porque, pues si tenías leproso, por algo será. Algo mal habrás hecho. Eres un impuro, tienes que estar fuera del campamento. Por tanto, el leproso tenía rota la relación consigo mismo por su propia enfermedad. Tenía cortada la relación con los demás, no podía relacionarse con nadie, ni familia, ni amigos, ni nadie de nadie, ni podía trabajar, ni podía nada. Y, en su mentalidad, tenía también cortada la relación con Dios. Con lo cual, era un muerto en vida. Por eso Jesús se los encuentra por el camino, no sólo se los encuentra por la ciudad, porque los leprosos vivían por el camino y tenían la obligación de llevar una campanita para que la gente desde lejos pudiera saber si ellos estaban caminando por ahí y evitarlos, porque no podían acercarse a más de X metros de las demás personas. Y, además, no podía llevar una ropa normal que cubriera su cuerpo, que cubriera sus heridas, no, no. Con su ropa, con sus harapos, tenía que verse desde lejos que era un leproso. Tenía que ir vestido como un mendigo. Estos son los hombres que ven a Jesús a lo lejos y comienzan a gritar. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando un leproso era curado, cuando desaparecían las manchas de su piel, en algún caso, la ley de Moisés decía que tenían que ir al sacerote y el sacerote era el que determinaba este hombre está limpio y puede volver a entrar en la comunidad, y en el pueblo, y en la vida social, y en la relación con Dios y en todo. Por eso les dice ir a presentaros a los sacerdotes. Y estos se van todos, creen en su palabra. Están buscando de Jesús algo muy claro, que es su sanación. La sanación de una enfermedad y todas las consecuencias que trae consigo. La resolución de un problema. Pero fijaros, cuando vuelven, perdona, cuando quedan limpio, hay uno, que además no es judío, es samaritano, que cuando se da cuenta de que está limpio, en vez de seguir yendo hacia los sacerdotes, se vuelve a donde está Jesús, a la fuente de donde él ha sido sanado, y se postra rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Jesús dice, no han quedado limpios los diez, ¿dónde están los nueve? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y entonces dice esta palabra clave. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No sanado, tu fe te ha salvado. Mirad, somos muchos, y hay mucha gente, y a lo mejor muchos de nosotros, que nos acercamos a Dios por interés. Que muchas veces lo único que motiva y que mueve nuestra relación con Dios es el interés. Sentirnos mejor, experimentar un poco de paz, pedir la sanación de una enfermedad, nos vemos con el agua al cuello, una situación de crisis familiar, de crisis matrimonial, hemos metido la pata hasta el fondo, ya no sabemos a quién acudir porque hemos acudido a todo y nada nos funciona, y oye, pues, de perdidos al río, voy a intentarlo, ¿no? Y muchas veces, hoy estáis aquí, las mujeres, los hombres de Maús también, tenéis después la reunión, mucha de la gente que acude al retiro de Maús, acude también de esta manera, como buscando un poco de oxígeno, buscando una tabla de salvación, buscando algo que le calme un poco, que le dé un poco de luz, un poco de algo. Sin embargo, vemos hoy como la palabra se cumple. Si todos los hombres y mujeres que han hecho Maús vinculados a la parroquia, o incluso en los retiros de la parroquia, hubieran vuelto como este samaritano, pues seríamos aquí al menos 200, entre 200 y 300 personas en esta misa, calculando así grosso modo, entre 200 y 300 personas. ¿Cuál es la diferencia? Es esta. Si buscamos a Jesús solo para que solucione un problema de nuestra vida, o si hemos encontrado en Jesús a Dios mismo, ante quien postrarnos y dar gloria. Si hemos encontrado en Él nuestra salvación, nuestro amor, nuestra paz. Y mirad, tenemos que ir con mucho cuidado en la evangelización. Cuando presentamos a Dios, porque es verdad que Dios se sirve de estas situaciones y de las acciones extraordinarias que hacen nuestra vida, para que nos encontremos con Él. Pero necesitamos descubrir que no nos basta con acoger en nuestra vida, o con desear en nuestra vida los regalos de Dios, los dones de Dios, las gracias de Dios, las cosas buenas que hace Dios, sino que necesitamos encontrar a este Dios que nos regala, que nos dona, que se nos entrega. El cristianismo no es una religión en la que uno está constantemente recibiendo regalitos, es una religión en la que estamos llamados a entrar en una relación nueva de amor con Dios. Como hijos del Padre, como hermanos de Cristo y amigos de Cristo, como esposos de Cristo, como templos del Espíritu Santo. Por eso, ante la palabra de hoy, es importante que tú y yo revisemos un poquito nuestra vida, que revisemos cómo está siendo nuestra oración, que revisemos cómo está siendo nuestra relación con Dios y nos preguntemos si puede ser que estemos cayendo en esta comercialización de las cosas de Dios y no nos estamos dando cuenta que lo mejor no es lo que Dios nos da, sino que es estar, vivir, ser con Dios mismo. Y esto se experimenta, pues, muchas veces, en cuál es la palabra más sonada en nuestra oración. Si es, te pido, Señor, o si es, gracias, Señor, te bendigo, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor. Santa Teresa de Calcuta, cuando se encontraba en una situación difícil, habían intensificado la oración, habían estado las hermanas rezando un tiempo muy largo y con mucha intensidad por algo que era necesario y difícil, cuando Dios obraba y ella había reconocido ya la acción de Dios y cómo había solucionado esa situación, ¿sabéis qué hacía? Dedicaba exactamente el mismo tiempo que había dedicado a pedir para dar gracias. Por poner un ejemplo, no es real, ¿no? Pero si había hecho una novena a un santo o a la virgen para que se solucionara un problema en una casa y pudieran tener los permisos para tal, cuando encontraron los permisos, volví a hacer después la novena para dar gracias al Señor por este regalo. Y entonces ya no es una relación comercial, es una relación de amor, donde claro que recibes cosas, pero lo que me importa no son las cosas que recibo, es de quién las recibo y a quién se las devuelvo una relación de amor recíproco. Debería terminar esta homilia aquí, porque de hecho ha terminado. Pero quiero decir una pequeña palabra de la primera lectura y más en este día, en estos dos días de la investidura del presidente del gobierno. ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? ¿Cómo situarnos ante la vida política, ante tantas situaciones de tensión? De tantas situaciones a veces que seguro que en el corazón de algunos y en la mente de algunos nacen con violencia, con rabia o con tristeza, con preocupación, se nos calienta la boca, ya lo decíamos estos días, ¿no? Bueno, se nos enerva el espíritu. Pues mirad, el Señor dice hoy una palabra muy clara sobre los que tienen poder sobre los pueblos y ha dicho que les espera un juicio implacable. ¿Qué nos toca hacer como cristianos fundamentalmente? Rezar. Rezar por la conversión de nuestros gobernantes, pero no solo por los actuales, ¿eh? Por los gobernantes, por la oposición, por los rojos, los azules, los verdes, los naranja, los violeta, los rosa y los café con leche, que no hay, pero seguro que hay alguien. Porque hay un problema grave en nuestro mundo y en nuestra sociedad y es que es una sociedad que está de espaldas a Dios en su organización y estructura social. Y hay un problema en nuestros gobernantes y es que, ¿sabéis a los únicos que les dan cuentas? A los que tienen el dinero. Por eso da igual que las cosas sean justas, injustas, verdaderas, falsas, que donde dije, digo, 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 o lo que quieras. Da igual absolutamente. Ni dan cuentas delante de los hombres, de los que tienen por abajo, ni dan cuentas delante de Dios. Solo dan cuentas al Dios de este mundo, al dinero que es una idolatría. Y por eso es muy importante que tú y yo recemos por cada uno de ellos. Porque el Señor les pedirá cuentas de las consecuencias de sus decisiones y de sus actos sobre los pueblos y sobre las gentes. Y no ahora por la amnistía. Por los cientos de miles de niños que mueren abortados en España. Por los cientos de miles de ancianos que son abandonados y empujados a la eutanasia ya en nuestro país. Por la mentira que se ha inculcado sobre la identidad a nivel afectivo, a nivel sexual, a nivel personal. Y que se ha incoado como un virus mortal en el corazón de tantos niños y adolescentes. Por la falta de verdad y de luz. Por la falta de lucha contra la mentira, contra las adicciones, contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de personas, contra la prostitución. Por la falta de justicia en la distribución de los bienes. Y la impasividad ante el clamor y el grito de los pobres, mientras se hacen propagandas, unos y otros, de somos los que más ayudamos. Por la falta de libertad en el corazón de los hombres y en su conciencia, para poder proclamar la verdad, seguir el bien. Pidamos hoy, especialmente en estos días, por nuestros gobernantes, pidamos por nuestro país, pidamos por todos los que tienen cualquier nivel de responsabilidad. En el mundo y en la Iglesia, para que sean conscientes de esta palabra, y ya sea por amor o ya sea por temor, puedan volver su corazón a Jesucristo y convertirse. Que así sea.